Realmente estamos muy conformes, no solamente con la cantidad, sino la calidad que estamos brindando de atención acá en el hospital. Se ha cambiado el paradigma de atención a las pacientes, sobre todo lo que es el tema del hospital centrado en la familia, y una maternidad segura. Con la incorporación de muchos recursos humanos, que se hizo a principios de año, y con la incorporación de un recurso técnico muy importante, que valoramos muchísimo también, hemos logrado brindar una atención mucho más, digamos, mucho mejor, mucho más integral a la madre y a su bebé. Estamos impulsando mucho lo que es el parto humanizado, eso es algo que la población no tiene que saber, porque estamos permitiendo el acceso de un familiar a la sala de dilatantes, que es donde las mujeres están en trabajo de parto, y permitimos que entre una persona que antes no se permitía, porque era muy estricto el tema del uso de la familia en la maternidad, ahora lo estamos permitiendo, y como también tienen los padres el acceso irrestricto a la neonatología, a ver a sus bebés internados ahí. Tenemos acá enfrente la residencia de madres, que la hemos inaugurado hace muy poco tiempo, y estamos trabajando fuertemente en lo que es la prevención y promoción de la salud, tanto en este programa de madres adolescentes, como en el resto de los programas, con el apoyo mucho del gobierno de la provincia, y de gente que viene de Buenos Aires, de la maternidad Sardá, sobre la que nos basamos nosotros en las normas que tiene Buenos Aires, así que estamos muy bien en ese aspecto. ¿Cuántos partos ya se entendieron en lo que va del año? Y nosotros tenemos un promedio aproximado de entre 400 y 450 partos por mes, de los cuales andamos en un más o menos 5.000 partos al año, de los cuales tenemos un porcentaje de alrededor del 28 o 30% de cesárea, que no escapa de la media nacional, digamos. O sea que estamos bastante bien con los números, ¿no? Estamos muy bien. Todavía el tema de las cesáreas es ante un riesgo eventual, ¿no? De la madre o del niño. Sí, te refería a que la mujer no elige, digamos, la... Sí. Digamos que la cesárea está indicada en ciertas circunstancias y se hace cuando se debe hacer, no cuando la mamá pide, digamos, ¿sí? No se hace a demanda, digamos. Estamos trabajando mucho en el tema de... También la ligadura de trompas, desde que se hizo ley, estamos haciendo ligaduras de trompas, pero no estamos usando la cesárea como medio para ligar las trompas. Entonces, si tiene indicada una cesárea, por alguna razón ni la madre solicita y firma un consentimiento, se le ligan las trompas. Si no, se la cita para después, tiene un parto normal, se la cita para después y se le hace la ligadura de trompas acá o en el hospital nuevo, digamos, ¿sí? ¿Cuándo son estos prematuros, tienen algún promedio? Tenemos un porcentaje de un 10% de partos prematuros que, por suerte, tenemos una muy buena capacidad en la NEO que ahora se va a ampliar también. Viste que hay una obra nueva que se está haciendo y se va a ampliar la capacidad de la NEO porque lo que se está haciendo es trabajar lo más seguro posible. Entonces, todos los bebés que nacen con menos de 1.500 gramos vienen derivados del interior y se internan acá en nuestra NEO, que es la más compleja de toda la provincia y de la zona, ¿no? El norte también. Amén.